Perdóname, me estropeó el tóner de la impresora. ¿Cuándo es una cosa? Nada, nada. ¿Son los resultados? Sí, aquí están. Pues menos mal, porque ya he perdido la cuenta de todas las pruebas que me habéis hecho. Sí, ya sé que preferirías estar en casa tranquilamente, pero después de lo que te ha ocurrido, mejor ir con cuidado, ¿no? Sí, bueno. ¿Y qué dicen los resultados? Bueno, pues mira, todo negativo, o sea, todo bien. La analítica perfecta, todo normal. O sea, que ya me das el alta. Vamos poco a poco, ¿no? Pero si me acabas de decir que estoy sana como una rosa. Físicamente sí, pero ¿y psicológicamente? A ver, Antonio, si yo agradezco mucho tu preocupación, pero te recuerdo que María está sola en el bar y no tiene a nadie que la ayude. Además, yo estoy bien, estoy tranquila, estoy normal. No, no puede ser esa misma. Humanamente no es normal. Una persona que ha pasado por lo que tú has pasado. Tan secuestrado, tan atado, tan drogado, tan amenazado de muerte. Ya, pero tampoco hace falta que me recuerdes por lo que he pasado. Bueno, solo para que no vies lo ocurrido. ¿Conoces las cinco fases del duelo? Sí, me suena. Negación, ira... Negociación, depresión y aceptación. Todos lidiamos con las mismas fases ante una tragedia, sea la que sea. Ya, pero eso es para cuando se te muere alguien. ¿Qué te parece si hablamos de Carlos? Era tu amigo, ¿no? Sí, era mi amigo. Hasta que descubrí que era un psicópata. Pero eso lo dices con la cabeza. ¿Y el corazón? ¿Qué dice? ¿Tienes algún buen recuerdo de él? La verdad es que sí. ¿Por ejemplo? Es que fuimos a un concierto juntos. Y a mí al principio la música me pareció horrible. Pero como él estaba tan metido, pues yo intenté disfrutarlo y... Al final terminé por pasándomelo muy bien. Bailando y... Saltando. ¿Y qué más? Es que era un muy buen compañero. Y me ayudaba mucho en el trabajo. Pero un día, pues... Me dio un beso. Y yo le di una bofetada. Estuvo muchos días disculpándose. ¿Te has puesto nerviosa? Tu cerebro está intentando procesar dos verdades contradictorias, ¿no? Una de Carlos, el amigo. Buen compañero de trabajo. Tierno, simpático. Y otra, la del psicópata que quiso matarte. Enfrentarse a una pérdida así, a un trauma así, es... Como... Verle morir. Todos nos enfrentamos al trauma de la misma manera. Negándolo. ¿Has tenido pesadillas últimamente? ¿Cómo lo sabes? Bueno, es normal. Un caso de este es postraumático. Es que sueño... Que... Estamos trabajando como antes. Y entonces él... Me pide que vaya... A la cocina... O al almacén. Y cuando entro por esa puerta... De repente entro en esa habitación... Y... Y me levanto... Asustada y... Alterada y sudada. No sé. Vives sola, ¿no? Te vendría muy bien si buscas alguna amiga que vaya a vivir contigo unos días. Que no te haga pensar demasiado. Buscar alguna ocupación. Ya, pero... Mi única ocupación es trabajar con María en el bar, ¿eh? Bueno, pues ahora estás en la fase de la generación. Luego vendrá la de la ira. Y te vas a enfadar... Con frecuencia, ¿sabes? Mejor estar ocupada en otra cosa, ¿no? Y que María aguanta mis berrinches, ¿no? Más o menos. Bueno... Pues a mí muchas gracias, Antonio. Dígame que cuando quieras, ¿vale? Gracias. Hola. ¿Qué haces aquí? ¿Has dormido bien? Toma. Es agua con gas. La que te gusta. Emilio, haz el favor de marcharte. ¿Marcharme a dónde, Natalia? Mira, bastante difícil va a ser mi vida ahora para que vengas tú a complicarme la aún más. Yo solo pretendo... Lavar tu conciencia, ¿eso es lo que pretendes? Pues bien, hazlo en otro sitio. Es que no me vas a dejar ayudarte. ¿Tú sabes todo lo que me viene por delante? ¿Te haces una idea? Precisamente por eso quiero estar a tu lado. Precisamente por eso no quiero que estés. Si necesito un enfermero, ya contrataré a uno. No era eso lo que quería decir. Mira, ahora mismo me da igual lo que quieras decir o no. ¿Por qué no me escuchas? Porque mientes muy bien. Y he llegado a la conclusión de que es mejor no hacer caso a nada de lo que sale por tu boca. Está bien, lo entiendo. Me lo merezco, Natalia. Me lo merezco, por eso no te estoy... No te estoy prometiendo nada. Solo faltaría que a estas alturas vinieras tú a prometerme nada. Natalia, quiero estar a tu lado. Si no te fíes de mis palabras, fíate al menos de mis acciones. Que me fíe de tus acciones, ¿sabes cuáles han sido tus acciones hasta ahora? Primero me has ignorado durante años. Después me has traicionado de la manera más ruin. Luego me has humillado y finalmente me has abandonado. Yo ahora necesito tiempo y gente en la que confiar. Y ya te he dicho que no me fío de ti. Quizá con el tiempo. ¿Quieres hacer el favor de coger ese teléfono? Él marcó es otra vez, no puedo hablar con él ahora. Vaya, el que iba a ayudarme y no puede hablar ni con su hijo. Dame el teléfono. Dámelo. Hola, cariño. Sí, soy mamá. Bien, muy bien, ¿y tú? Pronto, muy pronto voy a estar ahí. Oye, ¿está Jaime contigo? Bueno, no pasa nada. Mira, escúchame, cariño. Ahora cuando vuelo a casa vas a tener que estar preparado porque hay algunas cosas que van a cambiar mucho. Sí. Bueno, mamá va a ir en una máquina súper chula a todas partes. Pues es una silla de ruedas súper divertida. Y, ¿sabes qué? Te vas a poder subir encima y te voy a llevar donde quieras sin que tengas que andar. Espera. Espera, Marcos. Ya sé que tienes muchas preguntas. Y te prometo que en cuanto vuelva a casa, que va a ser prontito, mamá te las va a contestar todas, ¿vale? Pero ahora tienes que ser paciente. Sí. Y haz caso a tus abuelos, ¿vale? Dale un besito a Jaime. Y otro para ti. Yo también te quiero, cariño. Un beso. Adiós. Se me ha olvidado lo fuerte que eres. Eres la persona más valiente que conozco, mucho más que yo. No es muy difícil. Hace falta ser un cobarde para dejar a tu familia por una veintiañera. Escucha, ya no estoy con ella. Lo nuestro se ha acabado para siempre. ¿Qué pasa? No me crees. Estaba miserable, te piensas que soy, que voy a mentirte en un momento, ¿sí? Llevas tanto tiempo mintiéndome que ya no sé qué creer. Te lo prometo. Lo nuestro se acabó. ¿Y ahora quieres volverme loca? ¿Era con ella con la que querías estar? ¿De la que estabas enamorado? Ella no me necesita tanto como me necesitas tú. Yo necesito tu amor. No tu compasión. Natalia, yo solo quiero estar contigo. No te pido que me perdones, pero por favor, no me eches de tu lado. ¿Y ahora dónde vas? Al hotel a recoger mis cosas. Me he trasladado a casa, a nuestra casa. Quiero darle cierta normalidad a los niños ahora que estás fuera. ¿Qué? Es lo mejor para ellos y lo voy a hacer. Esta noche me pasaré por aquí, cuando termine de arreglar unos asuntos en la comisaría. Emilia. Me has dicho que soy la persona más valiente y más fuerte que conoces. Es la verdad. Pues quiero que sepas que tengo coraje suficiente para enfrentarme a esto sola. Así que, ¿por qué no te vas con Lola y me dejas de una vez? Porque no podría perdonármelo. Y porque sé que ahora lo necesitamos más que nunca. Lola y me dejas de una vez.